Hoy es el mañana que tanto te preocupaba Hoy es el mañana que tanto esperaste para actuar Hoy puedo decir que estoy Viviendo mi vida, viviendo el momento Despacio y atento Tomando lo mejor del día de hoy Recolectando pedazos de mi mente Pedazos de mi corazón Que siempre me llevarán al amor Viviendo mi vida, viviendo el hoy Bueno amigos de Publi News, muchas gracias por el espacio Por la entrevista, no se pierdan mi videoclip Hoy en redes sociales, Diego Vales a sus órdenes Muchas gracias